Ahora, uno de los batacazos de la fecha. Mati Pellicione y Agustín Imbelachur para Lanús y Defensa y Justicia. Lanús que arrancó el semestre con dos triunfos se presenta ante su gente para enfrentar al conjunto de Ariel Holland, que viene de cortar una racha de 12 partidos sin ganar. Y nos metemos rapidito en la acción. La primera iba a ser para Junior Benítez. A los 9 minutos, definía de derecha y empujaba con todo el conjunto de Guillermo Barros Esquiloto. Por izquierda parecía encontrar en el negocio con Di Renzo, que lo busca nuevamente Junior Benítez, define rápido, le viene al cuerpo a Arias y se lo pierde a Yala la pelota. Estrella el travesaño, no lo puede creer el mellizo que se acercaba al banco diciendo algo por lo bajo. Fíjense, al cuerpo le viene el arquero Defensa y Justicia y después el paraguayo a Yala no puede definir. Justamente el encargado de la pelota parada es Lanús. Tiene este tiro libre y la bocha se va por al lado del palo derecho de Gabriel Arias. Lanús sigue por izquierda así con el pida Di Renzo que acá le pega el arco, saca el centro, parece ser de carambola, casi se le mete a Arias, no podía de ninguna manera el granate y a los 40 bien Román Martínez para robar la bocha. Ahora hacia la derecha para Sergio González que no puede, rápido Arias y en la plantilla estaba, sí, el Aucha Costa que en la última fecha se lesionó, lo vivía como un hincha más. Las mismas reacciones que las que tenés adentro de la cancha. Levantando las manos, acá no te amonestan por lo menos. No, no, por lo menos acá no me amonestan, no acumulo amarillas, pero no, no, sí, protesto, pero como hincha, por ahí adentro de la cancha me trato de contener un poco, más allá de que a veces se me va la mano. Mostramos todas las maneras que intentó abrir el marcador Lanús, bueno, no faltaba el casi olímpico de Ayala, Guillermo movía el banco en el entretiempo, entraba el debutante Gonzalo Castellani por Junior Benítez y en el complemento mejoraba el juego de defensa y justicia que se agrandaba bien Ibañez por arriba del travesaño y Holland también movía el banco, le explicaba a Telechea lo que tenía que hacer y lo que tenían que hacer el resto de sus compañeros, el monito le decía todo que sí. Había un par de ajustes que hacer porque el mellizo había hecho cambios y había que cambiar y es difícil a 50 metros que los jugadores entiendan, entonces aproveché el cambio de él para reorganizar un poco el equipo. Estaba medio a ver si me salió bien porque después, si no viene el reto, no llegamos a hacer lo que yo dije, iba a decir que es culpa mía. Con el halcón de Varela, ya parado mejor en el campo de juego, forzaba los errores en la defensa de Lanús, Malibáñez para salir, aprovecha Benítez pero, remata el primer palo, le reclamaban el pase a sus compañeros y Castellani también se equivocaba, aprovechaba el error Walter Busse, otro de los recién ingresados y lo buscaba a Telechea, no puede Julio Rodríguez pero la visita estaba cada vez mejor. A lo largo del partido yo creo que nosotros fuimos neutralizando las virtudes que Lanús tiene y fuimos agrandando nuestras posibilidades de ganar el partido. Y justamente las posibilidades de ganar el partido se iba a dar a los 46 minutos de la segunda parte. Gana la segunda pelota el uruguayo Rivero, bien Busse que en dos toques lo habilita Julio Rodríguez y de zurda pone el 1 a 0 para que festeje todo el banco de suplentes. Guillermo del otro lado no lo podía creer, miraba, se acordaba de todas las jugadas de la primera parte que no pudo aprovechar su equipo, pero nosotros nos quedamos con la velocidad de Busse para habilitar a Julio Rodríguez. Pensé que Walter lo iba a patear así que no lo esperaba tanto, pero bueno, obviamente que estaba a disposición de recibir el pase y bueno, por suerte se me dio algo. Es la última del partido, la bocha le iba a quedar a Roman Martínez que hoy remata parecido fácil para Arias y casi se complica segundo triunfo consecutivo para el conjunto de Aria y Holland. Los abrazos se los lleva Julio Rodríguez y el arquero Arias que mantiene su uso un poco polémico. El plantel de defensa le vanga el uso al uruguayo. Por supuesto, por supuesto, que siga atajando así, que le bancamos todo. Y más que viene invicto, así que... Por eso, que se ponga ese, que vamos bien. Segunda victoria Lido con defensa y justicia. Bueno, estamos muy contentos, te tengo que decir la verdad. Es una satisfacción enorme. Un partido muy difícil, pero muy difícil, contra un gran rival, contra un club que hace muchos años que viene trabajando de una manera muy ordenada en el fútbol argentino. Entonces, ganar acá no es de todos los días. Y bueno, lo pudimos hacer y por supuesto, la situación en la que nos encontramos es muy importante para nosotros. ¿Por qué Vox en conjunto deportivo y el señor Trechea acá con ropa? El gallo, canchero, le falta el mate. Es el nivel que tengo. Igual, te espera tu señora a tu casa con la nena. No pensé que me metía a Cheboli. No, no, no. Vamos con la familia, que si no se complica. Igual se va para la casa, dice Arias. Tremendo. Bueno, ahí estaba la muy buena victoria de defensa y justicia. Dos victorias consecutivas de la mano de un entrenador que no es de los tradicionales, ya lo hemos contado aquí. Viene en el mundo del hockey. Empezó a trabajar con Matías Almeida. Y una vez más, el equipo de Florencio Varela apuesta fuerte. Porque además, está en el medio de todo esto. La pelea es por la permanencia. Defensa y justicia no está muy cómodo con el tema de los promedios. Y la decisión fue decididamente arriesgada. Bueno, por ahora le está saliendo muy bien. Con dos victorias consecutivas, ganándole nada más y nada menos que a Lanús, que como decíamos la semana pasada, no termina de ser esos que levantan la mano para animarse a pelear. Como lo ha logrado Belgrano, como lo ha logrado Tigre, como lo ha logrado Gimnasia. ¿Por qué no? Bueno, a Lanús le está costando.